que van en incremento hacia puntos del oriente, sur y sureste y esto por el potencial ciclónico que se esperan en los próximos días. Así que a estar muy atentos de la información y por supuesto aquí les estaremos actualizando. En Monterrey arrancamos esta mañana con 24 grados, el cielo soleado, ambiente bochornoso, pero durante la tarde incrementa, la temperatura se eleva la máxima alcanzando los 38 grados, dominando este ambiente muy caluroso, continúa este ambiente muy bochornoso para que se mantenga muy bien hidratado. Durante esta noche concluimos la jornada con un cielo parcialmente nublado, no se descarta alguna lluvia muy ligera en zonas montañosas en un 20% y 30 grados de temperatura. Para este domingo para festejar al rey de la casa, por supuesto favorable, mínima de 26, máxima en los 38 grados, similar al día de hoy para este próximo lunes, mínima de 26, máxima en los 37 grados. Vamos a disfrutar aquellos que son team calor porque llegan los cambios durante este próximo martes, viene el descenso en las temperaturas y precipitaciones hasta un 40%, sobre todo para la tarde del martes, mínima de 25, máxima en los 33 grados. Miércoles y jueves, como vemos en pantalla, van en incremento estas precipitaciones hasta un 60%, mínima de 23, máxima de 29, hasta los 30 grados. Así que a prepararnos ante estos cambios. Hacia el norte del estado de Nuevo León, también se torna caliente para esta tarde, la máxima alcanzando los 40 grados, también domina este ambiente bochornoso. En Sabinas, Hidalgo, mínima de 25, máxima también que se eleva hasta los 40 grados. Cielo soleado, ambiente muy caluroso, manténgase muy bien hidratado porque estas altas temperaturas se extienden para los próximos días. También para el resto del estado de Nuevo León, no es la excepción, mínimas de 24, 25 grados y las máximas entre los 39 y 40 grados, también dominando este ambiente muy caluroso y bochornoso. También para caso de Linares, mínima de 24, máxima en los 39 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado y también las altas temperaturas dominan durante los próximos días, pero con la llegada de estas precipitaciones en un 30% para este próximo lunes y martes. En cuanto a la fase lunar, la próxima la podremos apreciar este próximo viernes 21 de junio a una luna llena.